bueno en primer lugar buenas buenas noches con todos los participantes del día de hoy darle las bienvenidas a este primer webcast del año y bueno como ya se ha estado desarrollando en el año pasado este año vamos a continuar con diferentes webcast ok con diferentes webcast asociado a los softwares que se maneja en la empresa abc ingenieros los tres softwares que se utilizan para el diseño de líneas redes en baja media y alta tensión en esta ocasión vamos a tocar un tema muy particular del árbol de cargas no como podemos obtener el árbol de cargas en diferentes condiciones de expresión con teleteca muy bien y para no dilatar más el tiempo vamos a vamos a comenzar previamente dando un poquito de parte teórica y después de irnos a la parte práctica utilizando el programa que muchos de ustedes quizás ya hayan escuchado lo que es el árbol de cargas el cálculo de árbol de cargas tal vez lo hayan visto en la universidad para aquellos que están que son estudiantes y para aquellos profesionales que ya han desarrollado algún tipo de trabajo de diseño electromecánico lo han visto al momento de hacer una ingeniería no como se ha obtenido el árbol de cargas para qué sirve no y todo eso bueno para qué sirve principalmente un árbol de cargas típicamente puede servirnos para hacer un diseño a nivel estructural de una torre de transmisión por ejemplo normalmente líneas de alta tensión hablamos de 138 para adelante 138 kilovoltes para adelante es normal utilizar torres de transmisión con celosía no de material de celosía entonces para el diseño de estas torres de transmisión previamente se tiene que hacer pues una y un diseño a nivel de ingeniería no se hace una distribución en un perfil topográfico y posteriormente calcular lo que son pues el árbol de cargas lo que normalmente no se hace por ejemplo en líneas de distribución en media tensión porque en líneas de distribución normalmente se tienen ya una especie de catálogo de postes con una capacidad de trabajo ya definida entonces es diferente tener un poste donde ya tienes por una determinada altura su capacidad de trabajo a diseñar una torre a partir de un diseño entonces con el uso del programa en este caso el programa de ltk vamos a obtener el árbol de cargas de un diseño típico de una línea 220 pero previo a ello hay que tener en consideración estos dos puntos que considera el programa del ecuato o sea el programa considera en la evaluación el cálculo de árbol de cargas para estructuras en dos tipos o en dos maneras por ubicación según el diseño y por prestaciones típicas por ubicación según el diseño hace referencia a la ubicación de cada torre ya sea torre de suspensión anclaje terminal o de amarre ok según su ubicación en el perfil topográfico no nosotros ya sabemos ya tenemos conocimiento que el diseño de una línea pues es viene afectado por diferentes condiciones ambientales no condición de viento condición de temperatura máxima condición de hielo etcétera entonces para cada una de esas hipótesis el programa te calcula un árbol de cargas hablo de cargas transversales cargas verticales cargas longitudinales ok en cada punto de de engrape el conductor para precisamente esas hipótesis ambientales hablo de la condición inicial por ejemplo de operación condición de viento condición de hielo etcétera entonces según la ubicación en el perfil topográfico el programa nos va a arrojar un cálculo de árbol de cargas para estas y lo segundo lo segundo es por prestaciones típicas por prestaciones típicas normalmente esto que nosotros vamos a obtener previamente del diseño no las prestaciones mecánicas máximas por familia de torres hablo de torres de suspensión torres de anclaje torres terminales por ejemplo en un diseño van a existir esos tres tipos de de torres normalmente ok entonces de un diseño realizado en cualquier software en este caso en el DLTCAT lo primero que vamos a obtener son las prestaciones típicas que prestaciones hablo del vano viento máximo hablo del vano peso máximo hablo del vano horizontal máximo o vano adelante max por familia esto con estas prestaciones ok con estas prestaciones máximas nosotros vamos a utilizar una de las herramientas que tiene el programa que es precisamente la evaluación el cálculo de árbol de cargas considerando las prestaciones máximas que vamos a obtener este tipo de cálculo normalmente se utiliza para posteriormente enviarlo no a alguna empresa que se encargue del diseño estructural de la torre ok entonces vamos a ir viendo un poco un poco en términos generales como es ese ese tema entonces para hablar del segundo punto porque es el tema que vamos a tomar el día de hoy por prestaciones típicas debemos tener en consideración algunos conceptos que seguramente ya muchos de ustedes ya lo conocen ya lo han visto ya lo han escuchado quizás hasta muchas veces hasta el cansancio ok y es una de las prestaciones mecánicas es el vano peso el vano peso o en otros lugares le suelen llamar gravivato ok que viene a ser el vano peso bueno textualmente el vano peso es la longitud de cable por defecto de su peso unitario ok que soporta la estructura ok se define el vano peso o gravivano como la distancia horizontal entre los vértices de las catenarias adyacentes a la estructura como así la estructura del medio ahí está con su cadena aisladores ok los puntos de engrape ahí está punto 1 punto 2 punto 3 entonces hacia atrás tengo una catenaria hacia el vano hacia atrás me produce una catenaria del conductor y el vano hacia adelante me genera otra catenaria del conductor entonces nosotros ya conocemos no dentro de las de los parámetros de una catenaria la ubicación del vértice el vértice el punto más bajo de la curva que genera pues el conductor no ese viene a ser el ver entonces si yo lo logrará medir la distancia horizontal que existe entre cada vértice de los vanos adyacentes a la estructura de del medio entonces voy a definir esa longitud como el vano peso ok el vano peso entonces aquí en este modelo podemos apreciar que los vértices de las catenarias adyacentes se logra visualizar se visualiza gráficamente en cada vano lo que no ocurre por ejemplo en este caso en este caso no podría ser una distribución típica donde la catenaria no de cada vano adyacente ok no puedo visualizar gráficamente en el diseño cuál es el vértice no si yo continuas el gráfico de la catenaria el vértice va a estar pues fuera no bueno entonces en este sentido o en este tipo de distribución ok la longitud horizontal entre vértices va a seguir siendo el vano peso o gravivano ok el concepto no va a variar ok lo único que varía quizás es de acuerdo a la distribución no la ubicación de vértices puede estar dentro de la misma catenaria del conductor o fuera no sea gráficamente va a estar fuera sí entonces pero el concepto sigue siendo el mismo la longitud horizontal entre vértices viene a ser el vano peso ahora ustedes dirán no pero es una longitud de 100 metros como así se convierte ese vano peso en carga vertical porque eso se convierte en carga vertical muy bien nosotros sabemos que el conductor tiene un peso unitario normalmente en kilogramos por kilómetro o podemos tener en kilogramos por metro entonces si ese peso unitario lo multiplicamos por la longitud de vano peso obtenemos una carga en kilogramos y esa carga justamente va a ser la carga vertical que se va a traducir pues en carga vertical sobre la estructura directamente sobre el esto ok entonces ese viene a ser el concepto de vano peso o gravivano bueno aquí tenemos otra distribución similar no perdón diferente donde los vértices no se ubican fuera o sea fuera de los vano la catenaria si lo sigo prolongando no se ubica fuera el vértice explica fuera pero el vano peso sigue siendo lo mismo el vano peso viene a ser la longitud horizontal entre verdes solo que en algunos casos voy a tener digamos el vano peso va a ser mayor que el vano viento que ahorita vamos a ver y en otras distribuciones el vano viento va a ser más bien mayor que el vano peso eso es hablando en términos generales el vano peso listo el otro concepto de prestaciones mecánicas viene a ser el vano viento o también denominado eolo vano ok textualmente que viene a ser el vano viento el vano viento es la longitud de cable expuesto a la presión del viento presión del viento transversal y que le transfiere carga transversal a la estructura en el punto de engrafe correcto entonces también es una longitud no es una longitud y cómo se evalúa el vano viento de manera sencilla es la semi suma de vano esto lo van a encontrar en cualquier varios libros de diseño esta definición del vano viento como la semi suma de vanos adyacentes o vanos laterales a la estructura intermedia correcto así de sencillo entonces creo que en cualquier configuración ya sea en esta posición en la posición anterior etcétera el vano viento va a ser de la misma semisuma de vanos laterales o semisuma de vanos adyacentes ok listo entonces ya tenemos hasta ahí dos conceptos básicos del vano peso el vano viento esta longitud de vano viento si yo lo multiplico también por el peso unitario ok me va a dar una carga en kilogramos no que esta carga va a ser precisamente una de las componentes de la carga transversal producida en este caso por él por el conductor no por el conductor expuesto al viento por eso también su denominación no vano viento ok esta es otra configuración donde el vano peso es menor que el vano viento la anterior el vano peso era mayor que el vano viento ahí está estructura por encima de las torres adyacentes y aquí estructura por debajo de las son diferentes distribuciones que podemos tener en un diseño claro que esto no lo vamos a hacer pues manualmente no vamos a ir viendo que estructura está por encima por debajo y ir calculando ahora ya tenemos software especializado que lo hace todo eso de manera automática pero siempre es importante tener de conocimiento esos conceptos no por para saber qué es lo que está haciendo el software entonces para la evaluación de las en este caso del árbol de cargas parte del del de cal no se va a tener las siguientes consideraciones ojo estas son consideraciones generales del del de cal que puede existirá otros programas que tengan otras consideraciones para su evaluación de árbol de cargas ok y bueno eso va a obedecer tal vez a su propia información bibliográfica entonces el software considera el siguiente el cálculo de árbol de cargas con las siguientes consideraciones generales por ejemplo para las cargas transversales ok cargas transversales el programa considera estas cargas por efecto de la presión del viento sobre los cables ok sobre los arrajes por ejemplo la cadena aisladores y el tiro transversal generado por un ángulo de desviación topográfica en términos generales estas van a ser las componentes de la carga transversal para las cargas longitudinales considera la diferencia de tiro horizontal en una estructura sencillo nosotros sabemos que el tiro horizontal y bueno es una de las componentes del tiro que se produce en una estructura producto del esfuerzo del conductor entonces para la carga longitudinal es la diferencia de tiro ok para las cargas verticales considera el peso de los cables no el peso de los cables ya sean conductores cables de guarda u otro conductor secundario el peso del personal y herramientas por ejemplo el momento de hacer el montaje de la torre se tiene que tener en consideración pues el peso adicional que va a tener la estructura ya sea el personal que va a estar encima de la estructura las herramientas con las cuales va a estar el personal por ejemplo las poleas las poleas solamente realizar el montaje también le añaden peso como carga vertical a la estructura entonces para todas esas condiciones la torre debe estar pues diseñada no de tal manera que no colapse ok entonces aquí les muestro una nomenclatura general de todas las terminologías que utiliza el programa y que van a visualizarlo quizás en algunos manuales que ya tengan del programa para el cálculo de árbol de carga entonces el programa nos va a arrojar dos dos condiciones de operación básicas condición de operación normal que es simplemente la operación con todos los conductores intactos y está textualmente como lo puse aquí es la condición en donde todos los conductores operan intactos y bajo las condiciones climatológicas establecidas en su diseño la condición de es la condición de mayor duración entonces para esta hipótesis o perdón para este tipo de condición de operación normal el programa considera el cálculo de cargas transversales por ejemplo de la siguiente manera no la carga transversal debida al tiro del conductor debido a la tensión del conductor ahí está dos veces el tiro horizontal seno del ángulo de desviación topográfica entre otros sobre todo en ángulos perdón en estructuras que son angulares debido a la presión del viento sobre el conductor ahí está con esta formulación la presión del viento el vano viendo el diámetro del conductor porque la presión del viento va digamos actuar transversal hacia el cable entonces va a estar expuesto el diámetro del conductor si nosotros traficamos de manera esquemática por ejemplo vamos a ver aplicarlo por ejemplo si aquí está una estructura y por aquí yo tengo un conductor y aquí tengo otro conductor bueno el mismo cuando todo la presión de viento que va a actuar sobre esa estructura ok la presión de viento pues transversal no me va a afectar o va a actuar directamente sobre una un área rectangular cuál va a ser ese área rectangular afectado por el viento bueno va a ser precisamente va a ser precisamente esta de acá no esta va a ser el área rectangular donde va a actuar la presión del viento el vano viento que ya habíamos definido es una longitud de cable una longitud de cable como la semisuma de vanos adyacentes no y el diámetro del conductor no entonces se forma una especie de un rectángulo no y esa cara esa cara del rectángulo viene pues expuesto la presión del viento y con ello se evalúa lo que es la fuerza transversal debida a la presión del viento sobre el conductor no bajo esa forma y lo otro es debido a la presión del viento sobre el aislador no sobre la cadena de aisladores y aquí ocurre lo mismo no entonces se considera que la presión del viento va a actuar sobre una superficie rectangular rectangular de la cadena de aisladores y por lo tanto esa superficie rectangular para estar definida por la longitud de la cadena y el diámetro del viento pero nosotros sabemos que los aisladores pues no no tienen una digamos una superficie recta no tiene pues superficies curvo es por eso que se le multiplica por un coeficiente aerodinámico del aislador que normalmente para los aisladores estándar que se maneja este valor es de 1.25 correcto entonces de esta manera se evalúa lo que es la carga transversal por efecto del viento sobre los aisladores o sobre la cadena aislador finalmente una vez que tengamos las tres componentes de la carga transversal no se suman el programa bueno hace una sumatoria total para todo tipo de estructuras de la siguiente manera la carga transversal total va a ser la carga transversal de vida la función del conductor la carga transversal transversal de vida al viento sobre el conductor y la carga transversal de vida al viento sobre la cadena aislador entonces todo eso va a ser mi componente transversal no de mi árbol de carga entonces similar procedimiento se va a hacer para las otras cargas que otras cargas las cargas verticales y las cargas son para las cargas verticales yo les mencionaba que se considera que se considera el peso propio del conductor adicionalmente a eso se le tiene que añadir el peso de la costra de hielo si es que hubiese hielo en el diseño y se le multiplica pues por el vano peso el vano peso adicional a eso se debe considerar cargas adicionales verticales como que el peso del operario peso de herramientas peso de contrapesos peso de las poleas etc todo eso contaría como cargas adicionales y finalmente yo obtengo lo que es mi componente vertical total sumando precisamente esas dos formas correcto muy bien y finalmente pues las cargas longitudinales que van a ser evaluadas dependiendo del tipo de estructura no si tenemos por ejemplo estructuras de suspensión no normalmente las estructuras de suspensión con cadena de suspensión las cargas horizontales no son iguales adelante y atrás son iguales es una de las premisas del diseño que al momento de hacer el tendido inicial de las estructuras se haga el tendido con un tiro horizontal que es igual en cualquier vano entre dos estructuras de anclaje considerado como un tramo entonces de esa manera no y en estructuras por ejemplo que son de retención o de amarre no ahí sí se podría considerar o el programa considera está esta premisa de acá donde está está en estructuras de anclaje o retención el programa considerar como dos tercios del tiro horizontal dos tercios del tiro horizontal máximo y en las estructuras terminales o fin de línea considera como carga longitudinal al tiro horizontal máximo que se presenta en ese entonces esos tres tipos de cargas no obedecen a la condición de operación normal o sea todos los conductores se encuentran intactos y la segunda condición de operación es la condición de emergencia o condición excepcional lo pueden llamar que ustedes mejor les parezca y esta condición va a ser la condición en la cual uno o más conductores o cables de guarda por ejemplo sufren rotura parcial o total en estructura generando así desbalance en la torta entonces el programa tiene estas consideraciones para las cargas transversales lo único que hace pues es dividir lo que se tenía en la condición normal la condición normal por ejemplo aquí en la condición normal no lo divide entre dos porque lo divide entre dos bueno porque se asume que se está rompiendo el cable ya sea adelante o hacia atrás entonces es como si yo tuviese solamente la mitad del cable de todo el 100% que me actuaba del cable ahora solamente tengo el 50% lo mismo obedece para la expresión del viento en el conductor y este es sobre la tensión en el conjunto en cambio la cadena de aisladores no sé no se rompe no la cadena de aisladores todavía se considera que está montado por lo tanto aquí si se mantiene el 100% similar en las cargas verticales no la mitad del conductor nada más producto de la rotura y en el caso de cargas longitudinales por ejemplo para estructuras de suspensión y angular en general se considera como un 50% del tiro horizontal y en las estructuras de anclaje o retención se considera se considera el 100% de tiro horizontal carga longitudinal y en las terminales cero bueno porque solamente se tiene el conductor hacia un lado por lo tanto si se considera rotura el conductor en este tipo de estructuras terminales ya no hay pues no ya no hay conductores conductor rojo ok muy bien entonces tenemos la condición de operación normal y condición de emergencia por lo tanto una vez que nosotros tengamos las componentes vertical transversal y lo final de las cargas producidas por los conductores o cables de guarda generamos pues un árbol de cargas como pueden apreciar el árbol de cargas va a presentarse como un punto de convergencia de tres vectores ortogonales aplicados en cada punto donde se ubica un conductor o cable ahí está como se muestra en esta figura la carga vertical hacia abajo la carga longitudinal va a ser en dirección del eje de la línea en dirección del eje de la línea y la transversal va a ser perpendicular al eje de la línea entonces todo esto lo podemos representar de esta manera en cada punto donde va a accionar un conductor o cable podemos tener un árbol de cargas con esas tres componentes adicional pues bueno a manera de representación se considera pues el peso propio de la estructura y la presión del viento sobre la estructura ok finalmente se obtiene un modelo estructural no porque muchos de la parte que me sirve el árbol de cargas justo lo que les mencionaba al inicio para que nos sirve un árbol de cargas en una torre entonces nos sirve para poder hacer un diseño estructural de la torre entonces para hacer el diseño estructural de la torre hay diferentes programas que pueden utilizar uno de ellos por ejemplo el que yo normalmente utilizo es el sap sap 2000 donde aquí lo primero que tienes que hacer pues es el modelado de la torre diseño de la torre ok una vista 3d y posteriormente cargarle estos valores de árbol de cargas este árbol de cargas que nosotros vamos a obtener con el programa de ltk se carga en cada punto se crean las condiciones de operación condición de operación normal condición de operación de emergencia no y posteriormente ya el programa nos va a arrojar que cada perfil angular de la torre esté operando pues dentro de un rango definido no de acuerdo a las normativas para un diseño de torres entonces básicamente ese va a ser el fin de la obtención del árbol de cargas muy bien ahora vamos a hacer de manera práctica que hay de manera práctica todo lo que les he mencionado aquí yo tengo una distribución de estructuras de una línea que es una línea en 220 es una línea en 220 donde se están utilizando pues lo típico no torres de suspensión torres de ángulo y torres terminal en un diseño van a encontrar siempre al menos esos tres tipos ya después puede haber alguna torre con un diseño especial tal vez para una transición aéreo subterráneo pero normalmente vamos a encontrar esos tres tipos de suspensión las de ángulo y las de tipo terminal no las que van al inicio y al final de la entonces bueno explicarles cómo se hace el diseño en la distribución estructuras creo que ya muchos ya lo sabrán si no visiten los tutoriales que tiene la empresa youtube ahí ya se muestran diferentes tutoriales sobre hacer un diseño de la línea tenemos cursos etcétera pero para explicarles por ejemplo para este diseño se ha considerado seis hipótesis la hipótesis de condición inicial la condición de tendido teflado la hipótesis 2 por ejemplo aquí máximo viento no con un viento de 120 kilómetros por hora la hipótesis 3 con una condición de temperatura mínima la la hipótesis 4 máximo hielo las 5 viento más hielo y las 6 flecha más o temperatura más entonces son las seis hipótesis que se ha considerado para este diseño y yo les mencionaba al inicio yo les mencionaba al inicio que el programa me puede evaluar el cálculo de árbol de cargas por dos tipos no por ubicación según diseño y por prestaciones por ubicación según el diseño va a obedecer como ya les mencionaba a la ubicación en el perfil topográfico de cada una de las topos y donde yo obtengo ese es el árbol de carga nos ubicamos aquí en la pestaña cálculos y ubicamos este icono de aquí donde dicen cargas actuales entonces aquí el programa me va a arrojar no ahí está la carga transversal vertical y longitudinal en este caso para el conductor o perdón la la terna 1 aquí me va a arrojar para el cable de guarda 1 y también tengo aquí otro cable de secundario es un cable de guarda también ok pero en esta ocasión me va a mostrar esos resultados de acuerdo a la hipótesis en la que yo me encuentro actualmente yo me encuentro en la hipótesis eds inicial por lo tanto estas cargas que me muestra son para esa condición no en todas las estructuras de acuerdo a la distribución si yo le cambio a una hipótesis por ejemplo la de máximo viento ok entonces entonces este cálculo de árbol de cargas me va a mostrar para máximo y ahí ustedes se pueden dar cuenta por ejemplo la estructura tipo s r a que es una estructura de suspensión está acá me muestra carga transversal nos aquí ya tengo carga transversal porque el bien lo que no sucede por ejemplo si yo estoy en una hipótesis de eds donde no hay viento por lo tanto me muestra carga transversal entonces el programa asume como no hay viento no se produce carga transversal y además como esta estructura no es una estructura de ángulo no hay carga transversal por el efecto de la desviación topográfica de de la línea a ver me mencionan que bueno creo que se está realizando un sorteo para cursos me imagino así que por favor revisen el chat ahí hay un link para que puedan consignar sus datos y ya más adelante se les va a indicar los que los participantes que son ganadores de las becas de un curso etcétera ok listo continuo entonces este modelo de cálculo de árbol de cargas denominado cargas actuales es el primer modelo por ubicación según el diseño y de acuerdo no y de acuerdo a la hipótesis ambiental aquí esto me puede servir por ejemplo cuando yo quiero evaluar el estado estructural de un diseño existente yo puedo utilizar estas cargas actuales cual se encuentra el diseño llevarlo a un modelado estructural o algún programa de diseño estructural y verificar pues cuál es la situación de cada de cada perfil podría utilizar esto y lo otro es la segunda forma que les mencioné por prestaciones típicas para el cálculo por prestaciones típicas vamos a utilizar en esta ocasión este icono el árbol de cargas ahí está con su silueta un icono y con sus tres flechitas no indicando no la simbología del árbol de cargas entonces en esta ventana nosotros vamos a tener que seleccionar bueno la estructura o la familia de estructura no porque normalmente normalmente cuando haces un diseño vamos a ver aquí por ejemplo en reportores por ejemplo para las estructuras que son de suspensión ustedes van a apreciar que en algunos casos se tiene s menos 3 se tiene s más 3 s más 0 s más 6 que vienen a hacer eso bueno son extensiones de cuerpo muchos de ustedes ya deben conocer eso son extensiones de cuerpo no lo que nos ayuda por ejemplo a aumentar la altura de una torre o sea inicialmente se tiene un diseño básico una silueta básica y a partir de eso se van incrementando cuerpos dando cuerpos de acuerdo a las las de acuerdo a lo que nos sugiere el perfil no en algunos casos para aumentar la altura tal vez cuando querramos cumplir con las distancias de seguridad del terreno no y en otras tal vez mantener la secueta básica entonces yo no voy a hacer un cálculo digamos de árbol de cargas para cada una de las estructuras no sea para la s menos 3 para la s más 0 para la s más 6 yo tengo que hacer para un solo tipo pero que el árbol de cargas de ese tipo de estructuras me abarque a todos sus modelos de derivaciones llamémoslo así o sea que va a soportarme tranquilamente si yo le agregó un cuerpo más le agregó dos cuerpos más etc entonces es por eso que en el cálculo de árbol de cargas se evalúa para la estructura tipo s r a que viene a ser una estructura de suspensión ok una estructura de suspensión lo que yo debo consignar aquí son las prestaciones mecánicas que prestaciones mecánicas el vano horizontal el vano viento y el vano peso no bueno el ángulo de desviación como es una estructura de suspensión normalmente operan pues de 0 a 5 grados en algunos casos de 0 a 2 grados ok le selecciono el conductor de fase que estoy utilizando y los cables adicionales que tiene en este caso tiene un cable de guarda tipo e hs cable guarda 1 y aquí bueno le he colocado como conditor adicional un cable de guarda tipo o pgb 2 entonces básicamente con con que yo defina estos digamos estas estas consideraciones de aquí las prestaciones tipo de estructura y los conectores y cables que estoy utilizando ya puedo obtener yo con un valor de árbol de cálculo si yo le presiono aquí a recalcular aquí me va a dar unos valores pero ahora cómo obtengo estas prestaciones estas prestaciones máximas ajá es lo que yo les venía diciendo de este diseño yo puedo ayudarme del programa exportando la planilla de tensiones entonces en esta planilla de tensiones si nos vamos a las últimas columnas vamos a encontrar las prestaciones de vano viento vano peso de cada estructura en la distribución y también el vano horizontal ahí está en este caso para la hipótesis si yo selecciono por ejemplo la hipótesis de flecha máxima me voy a los reportes de planilla de tensiones voy a obtener lo mismo no o sea voy a obtener las prestaciones de vano viento vano peso y lo que es el vano horizontal pero va a haber dos dos prestaciones que no van a cambiar por más que yo cambie de hipótesis ¿cuáles van a ser? la de vano horizontal porque el vano adelante no se está moviendo la estructura no se mueve o sea según mi diseño ya está ahí ubicada en su posición por lo tanto esto no va a variar yo cambio de hipótesis el vano viento tampoco va a cambiar porque es la semisuma de vanos laterales ¿cuál es lo que va a cambiar? el vano peso el vano peso si va a cambiar ¿por qué? porque dependiendo de la hipótesis en la que yo me encuentre las catenarias van a sufrir pues o bien van a bajar o bien van a subir de su posición por ejemplo actual que se encuentre ahí está y ustedes pueden apreciar gráficamente máximo viento mínima temperatura máxima flecha ahí está el conductor se dilata más ¿ok? entonces dependiendo de la hipótesis el vano peso si va a cambiar ¿no? porque la ubicación del vértice cambia por lo tanto la longitud horizontal entre vértices perdón entre catenarias adyacentes ¿no? entre los vértices cambia por lo tanto cambia el vano peso entonces por ejemplo de este diseño de este diseño yo tengo aquí el reporte de sus prestaciones ¿ok? y ahí está entonces yo tengo el reporte de la planilla de tensiones en la hipótesis de máximo viento por ejemplo aquí ya le hice un filtro ¿ok? bueno he eliminado las columnas que no me sirven para la hipótesis de mínima temperatura máximo hielo flecha máxima ¿no? entonces ¿qué es lo que me toca hacer aquí? hacer un filtro ¿no? o sea obtener un filtro con la ayuda del Excel por tipo de estructura ¿no? entonces por ejemplo yo qué estructura quiero analizar por ejemplo la estructura tipo SRA que es de suspensión entonces de estos valores de prestaciones que yo obtengo aquí yo debo obtener la prestación máxima ¿no? la prestación máxima de vano horizontal la prestación máxima de vano viento y la prestación máxima de vano peso ¿ok? lo mismo para la mínima temperatura máximo hielo flecha máxima ¿ok? aquí tengo mi resumen ahí está estructura tipo SRA entonces aquí tengo mis prestaciones para la hipótesis de máximo viento mínima temperatura hielo y máxima flecha de esos valores yo aquí obtuve los máximos ¿no? el máximo de vano horizontal el máximo de vano viento y el máximo de vano peso de estos valores máximos que yo obtengo en las diferentes hipótesis aquí tengo un resumen de los máximos o sea los máximos de los máximos de tal manera de tal manera que mi consideración en el diseño abarque todo mi diseño o sea si yo obtengo las prestaciones máximas van a abarcar al momento de hacer el diseño cualquier tipo de estructura ¿no? sea S0, sea S3, sea S3, sea S3, etc. por lo tanto yo tengo este resumen ¿no? por ejemplo para la estructura de suspensión tipo SRA que estoy considerando tengo mi prestación de vano horizontal máximo de 471 metros vano viento de 363 y vano peso de 809 estos valores, estos valores van a ser los que yo voy a ingresar en el programa aquí me ubico cálculo de árbol de cargas selecciono la estructura tipo SRA y le ingreso ¿no? vano horizontal ¿cuánto es? 471 ahí está vano viento 363 vano peso 809 y como es una estructura de suspensión el máximo ángulo típico donde pueden operar son pues en un rango de 0 a 5 en este caso para el diseño yo estoy considerando 2 ok ya está seleccionado el tipo de conductor este es un conductor tipo ACSR curleo ok aquí tengo el cable de guarda tipo VHS que son de acero y el tipo OPGBW dos tipos de cables de guarda si yo le doy en recalcular me va a arrojar estos valores entonces estos valores yo los puedo exportar a Excel ok si yo lo exporto a Excel voy a tener esto y ustedes pueden apreciar que aquí el programa me arrojó dos tablas ¿no? dos tablas el primero que me indica ¿no? que es sin sobrecargas y el segundo con sobrecargas ahora ¿cuál utilizo? bueno depende de cada uno por ejemplo yo puedo utilizar estas prestaciones sin sobrecargas que son las comúnmente comúnmente se les denomina prestaciones o perdón árbol de cargas no mayorados o podría utilizar el árbol de cargas con sobrecargas que son o que se le denomina pues cargas mayoradas ok ahora esta segunda tabla árbol de cargas con sobrecargas ¿no? obedece previamente a los factores de sobrecarga que yo le voy a establecer ¿no? aquí justo si ustedes pueden observar una en la columna en esta columna ok factores de sobrecarga de acuerdo a la norma NES o el código nacional de electricidad en este caso aquí en Perú entonces factores de sobrecarga por ejemplo cargas verticales factores de sobrecarga para cargas transversales por efecto del viento o por efecto de la tensión del conductor y para cargas longitudinales entonces el programa te obtiene dos tablas ¿no? ahí está el primero la primera tabla sin sobrecargas solamente considerando las formulaciones que yo les he mencionado aquí ¿no? estas formulaciones y lo segundo es considerando un factor de sobrecarga ¿no? estos valores ahí está donde evidentemente pues las cargas ya son mucho mayor ¿no? mucho mayor que las cargas evaluadas sin sobrecarga entonces por ejemplo normalmente o muchas veces al momento de enviar a un diseño o sea para que lo puedas lo puedan hacer hacer el diseño de manera estructural lo envían ¿no? sin factores de sobrecargas ¿ok? pero previo a ello al diseñador se le va indicando ¿qué factores de sobrecarga quiero que le aplique ¿no? a la torre a los conductores a las cargas transversales o sea tenemos dos opciones o bien darle al diseñador de la torre o al que va a hacer el diseño estructural darle el árbol de cargas ya mayorado o sea incluidos los factores de sobrecarga o darle el árbol de cargas no mayorado pero indicándole qué factores de sobrecarga quiero que le aplique ¿ok? entonces en cualquiera de las dos las maneras va a ser correcto ¿no? sin embargo ya cada uno ve a su criterio cuál es lo más crítico ¿no? porque es muy importante ver las condiciones más críticas para poder hacer un diseño correcto de la torre de tal manera que no podamos tener alguna falla falla ya sea en el momento del montaje de la torre o cuando esté operando entonces entonces yo voy a utilizar bueno para lo que para la explicación de este webcast yo estoy utilizando este árbol de cargas ¿no? que no se encuentran mayorado estas de acá entonces para la interpretación de este de este árbol de cargas acá lo voy a pintar de dos de dos colores diferentes esta columna de aquí esta primera columna ok esta primera columna de que estoy pintando de color naranja va a ser las cargas transversal perdón va a ser el árbol de cargas ok en la condición de operación normal ok como yo les decía la condición de operación normal es donde todos los conductores están intactos ¿no? aquí ¿por qué me sale carga longitudinal cero? porque la estructura que estoy evaluando es una estructura de suspensión ¿no? entonces en las estructuras de suspensión como premisa de diseño se tiene en consideración que el tiro horizontal ¿no? es hacia adelante y hacia atrás es el mismo ¿no? por lo tanto se hace cero la carga longitudinal y lo que está de color verde ¿no? lo que está de color verde obedece a la condición de operación de emergencia o rotura ¿dónde? esta primera columna donde dice F1 va a ser la carga o perdón el árbol de cargas considerando la rotura del conductor 1 el segundo va a ser la rotura del conductor 2 el tercero va a ser la rotura del conductor 3 el 4 va a ser la rotura del cable de guarda 1 y el F5 va a ser la rotura del cable de guarda 2 ¿ok? el cable de guarda 1 viene a ser el EHS y el cable de guarda 2 viene a ser el octahe W ahora el cable o el conductor de fase 1 el conductor de fase 2 y el conductor de fase 3 ¿cuál son? ah muchos que ya tienen experiencia en el uso del programa sabrán que por ejemplo para este modelo de estructura que es una estructura de suspensión ¿no? el programa considera para la denominación de conductores de fase ¿ok? de abajo hacia arriba ¿no? en este caso como todos se encuentran a un desnivel vertical diferente para la numeración se considera de abajo hacia arriba por lo tanto el conductor 1 va a ser el de abajo el conductor 2 va a ser el intermedio y el conductor 3 va a ser el que está en la parte superior ¿no? o conductor de fase superior y de izquierda a derecha también ¿no? de izquierda a derecha por eso es que aquí yo le he denominado ¿no? las cargas para el cable de guarda 1 y para el cable de guarda 2 ¿ok? entonces si yo considerase la operación normal ¿no? aquí me dice ¿no? justo punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 o sea en el punto 1 que va a ser el conductor de fase 1 voy a tener estas cargas ¿no? carga vertical carga transversal y carga longitudinal en el punto 2 que es el conductor de fase 2 voy a tener lo mismo ¿no? porque sigue siendo el mismo conductor o sea la fase 2 sigue siendo el mismo conductor y el punto 3 que también es la fase 3 sigue siendo el punto 4 si ya es el cable EHS ¿no? el cable de guarda 1 por lo tanto pueden apreciar que su árbol de cargas ya es diferente o sea los valores son diferentes y por tanto también el cable de guarda 2 que es un OPCB doble también es ¿ok? muy bien a ver me hace una pregunta Paolo Abel en algunos proyectos he visto que para las hipótesis que utilizan para el cargo de algo de cargas consideran importes de tendido de conductor y otra de mantenimiento en el LTCAT podría calcularse estas condiciones a ver el programa nos va a arrojar estas condiciones que te estoy mostrando la condición de operación normal y la condición de rotura de conductor a partir de esto nosotros con el uso de estos valores podemos definir nuestras condiciones de operación adicional ahora en la condición por ejemplo de tendido de conductor aquí el programa ya considera en la condición normal el tendido de conductor ¿por qué te digo eso? porque se considera la desviación o sea no debe existir carga longitudinal en las estructuras de suspensión ¿por qué? porque el tendido del conductor en un tramo entre dos estructuras de anclaje se realiza con un mismo tiro un mismo tiro horizontal ok ahora ¿por qué también la condición normal ya me considera lo que es la condición de tendido ¿por qué? porque previamente cuando yo calculo o cuando yo defino por ejemplo aquí en la pestaña cálculos y el peso de la cadena de aisladores entonces todas estas cargas verticales ya me están considerando ¿no? o se están considerando como si fuese pues la condición de montaje de la torre montaje de la torre ¿ok? por lo tanto esta condición de operación normal me incluye eso me incluye la condición de montaje y también la de mantenimiento porque en el caso de mantenimiento se consideraría ¿no? los pesos adicionales de los operarios tal vez la polea ya no porque ya no es condición de tendido ¿no? pero peso de operario sí condiciones de mantenimiento estas condiciones lo considera el programa al momento de evaluar las cargas en este caso verticales ¿no? listo a ver Félix Durán nos pregunta ¿en qué hipótesis se considera la rotura de un conductor o cable de guarda? allá muy bien bueno el programa yo les he mostrado aquí ¿no? ustedes han visto que en el caso de rotura de conductor el programa lo que hace es simplemente calcular la carga transversal vertical o longitudinal del 50% del conductor o sea es como si el otro 50% del conductor ya está roto ¿no? por lo tanto la que queda actuando sobre la estructura viene a ser el 50% el programa toma en consideración los tiros más críticos del cálculo mecánico de conductores dependiendo del vano horizontal que le estamos definiendo ¿no? ¿cuánto de vano horizontal le habíamos definido? para esta estructura por ejemplo era de 471 ¿no? entonces el programa va a utilizar por ejemplo el de 470 de todas las hipótesis va a tomar el tiro horizontal más crítico y con eso va a utilizar pues para el cálculo de energía aquí por ejemplo la carga de tensión con el conductor carga debido al viento etcétera y cuando es condición de rotura me va a aplicar el 50% de esas cargas que estoy evaluando en la condición normal ¿correcto? entonces es por eso que yo obtengo estos 4 ahí está ahora por ejemplo en la condición de rotura ahí está esta primera parte me dice rotura del conductor 1 entonces si ocurre la rotura del conductor 1 ¿no? ahí si va a existir carga longitudinal ¿no? producto de la otra parte del conductor que no se encuentra roto es por eso que aquí ya aparece carga longitudinal lo que no ocurre en las otras dos fases ¿no? las otras dos fases siguen intactos por lo tanto se mantiene su árbol de cargas como condición normal ¿ok? lo mismo ocurre para lo que son conductores de cable de guarda y conductores adicionales que se tengan en el caso de rotura del conductor 2 aparece ya la rotura o perdón aparece carga longitudinal en el punto 2 ¿no? que es el conductor de fase 2 pero el conductor 1 y el conductor 3 siguen intactos ¿correcto? rotura de fase 3 el conductor 1 y el conductor 2 operan intactos y el conductor 3 opera ahora si con carga longitudinal y en el caso del cable de guarda bueno aquí todos operan en condición intacta ¿no? perdón aquí todos los conductores de fase operan en condición intacta y aquí ocurre la rotura en este caso del cable de guarda 1 o EHS el otro cable de guarda opera normal y aquí tendríamos esto el último es el que ocurre la rotura ¿ok? claro lo que pasa es que cuando yo ya obtuve estas prestaciones de vano peso por ejemplo ya está haciendo la consideración del desnivel ¿ok? y yo puedo tener un desnivel positivo negativo pueden estar al mismo nivel las estructuras pero al momento de yo calcular en las diferentes hipótesis estos reportes de vano viento vano peso vano horizontal ya está teniendo en consideración todo esto ¿ok? porque aquí el programa realiza lo que es la ecuación de cambio de estado la resolución de la ecuación de la catenaria etcétera para las diferentes hipótesis y para ello me va evaluando el vano peso que es el que va a cambiar más que todo en las diferentes ya tiene en consideración el desnivel es por eso que yo estoy obteniendo aquí para todas las estructuras tipo SRA distribuidas en el diseño y a partir de ahí yo estoy haciendo un filtro o un máximo y obteniendo los valores máximos con esos valores máximos es lo que yo estoy obteniendo recién el árbol de carne este árbol de carne entonces ahora sí a partir de este de estos valores de árbol de carne yo puedo ir construyendo diferentes condiciones por ejemplo aquí yo les muestro aquí entonces cuando cuando se va a enviar a diseño cuando ya se va a enviar a a una empresa o algún consultor que me haga el diseño estructural de la torre normalmente se le envía pues no bueno la silueta de la torre la altura la altura básica los cuerpos la extensión de patas que queremos por ejemplo la separación de ménsulas la separación de los cachos para los cables de guarda etcétera no y bueno indicando esto no aquí tengo mi árbol de cargas para el cable 1 para el conductor de fase 1 para el conductor de fase 2 conductor de fase 3 cable de guarda 1 cable de guarda 2 no y aquí le muestro esta tabla y aquí estoy indicando por ejemplo árbol de carga sobre estructura tipo SRA sin factores de sobrecarga ahí está cable de guarda EHS su sección cable de guarda OPGW su sección y el conductor de fase no hace SRA curleo de 1305 MCM ahí está entonces aquí yo le he creado estas condiciones por ejemplo la primera carga vertical y transversal que básicamente viene a ser mi condición de operación normal intactos todos los conductores y viento máximo transversal sobre el actor entonces estos valores que aquí por ejemplo he consignado vienen a ser pues los que yo obtuve aquí en la tabla estas de acá ¿correcto? ahora esa es mi condición de operación normal ahora aquí yo le puedo considerar esto excepcional o condición de emergencia rotura del conductor de fase superior entonces para la rotura del conductor de fase superior ahí está estos valores me aparece lo que es la carga longitudinal producto de la rotura y son precisamente estos valores estoy tomando esta columna de valores porque aquí estoy diciendo rotura del conductor de fase superior ahí está entonces aquí yo lo estoy considerando viendo promedio rotura del conductor superior y los otros cables interno ok ahora aquí de manera similar estoy considerando otra condición excepcional rotura del cable guarda de HX por lo tanto ¿qué valores voy a tomar aquí? esta de acá ¿no? porque F4 es la rotura del cable de HX hasta ahí todo ok la otra opción o la otra condición excepcional rotura del cable guarda ¿qué valores tomo? la de aquí perdón esa es la del OPGV2 la de aquí ahora aparte de eso yo le puedo considerar otra combinación de eso ¿no? excepcional rotura del conductor de guarda EHS y conductor de fase superior o puedo considerar rotura de dos conductores de fase y rotura del conductor EHS o sea yo puedo hacer combinaciones ¿no? de tal manera ¿no? que yo le puedo dar al diseñador las condiciones más críticas que yo considere convenientes ok y el diseñador va a tener en consideración pues estas cables entonces por ejemplo aquí yo estoy considerando rotura del conductor EHS perdón del cable de guarda EHS y el conductor de fase superior por lo tanto yo estoy haciendo combinación con esta columna y esta columna o sea estas dos columnas F3 y F4 ¿correcto? y ahí están mis valores ¿no? aparece carga longitudinal en el EHS producto de la rotura y aparece carga longitudinal en el cable de fase superior producto de la rotura los demás operan interno ahí está viento promedio rotura de cable de guarda EHS y cable superior los otros cables ¿ok? a ver Gregory Gregory pregunta bueno una pregunta en la tabla de árbol de carga se debe indicar que se realizó para el valor máximo de viento sin ninguna altura especificada a ver para el cálculo se debe indicar que se realizó el valor máximo de viento allá sí sí o sea debemos especificar esto y justo esto es lo que yo aquí especifico porque acá están mis especificaciones ahí está tipos de carga las cargas verticales bueno son debidas al peso del conductor cable de guarda y todo lo que les he mencionado cargas transversales igual cargas transversales igual aquí lo que me va a importar es la parte de acá casos de carga y factores de la condición normal o la condición uno que yo estoy considerando ok es viento máximo transversal ahí está condición de cables intactos temperatura promedio bueno aquí me falta cambiar pero la temperatura en mi diseño es de 15 ahí está y una presión de viento transversal a la línea de TAC esta presión de viento obedece a la presión máxima de 120 perdón aquí es de 590 y me faltó modificar pero bueno en las especificaciones se valga la redundancia se especifica para qué condición se ha calculado estas condiciones de carga transversal son calculadas en el programa para las condiciones más críticas por ejemplo en el caso de la carga transversal obviamente me considera para la presión de viento máximo creo que la presión de viento máximo es la que me va a generar la carga transversal máximo por efecto de viento ok la altura claro tienes que especificar también la altura de instalación y justo es aquí dentro de mis especificaciones que yo considero eso por ejemplo la presión básica del viento sobre la torre es tanto a un viento máximo de tanto un viento promedio de tanto y se debe ser medida 10 metros sobre el piso de la torre pero esto debe ser corregido dice por altura altura de ubicación de la torre considerado según el código nacional de la electricidad ¿por qué? porque aquí estas consideraciones que estoy teniendo es para una condición de viento máximo en el caso de las cargas transversal ok y el programa ya me está teniendo en consideración cualquier desnivel que existe en el desierto cualquier desnivel y la altitud donde se está ubicando ¿qué más me están preguntando? a ver aquí en el caso de una estructura terminal donde los conductores que ingresan a la torre a una diferente altura de las que salen de la torre hacia el pórtico ¿el electricidad podría darme una opción de variar la altura de un mismo conductor para el caso de doble terna? ¿se podría ver el tipo de árbol de cargas? a ver a ver no te comprendí en el caso de estructura terminal donde los conductores ingresan a la torre ya entra a una altura diferente de las que salen de la misma torre hacia el pórtico el DLTK podría darme la opción de variar la altura de un mismo conductor para el caso de doble terna se podría a ver al momento te decía estimado Paolo Paolo aquí cuando tú defines una estructura tú tienes la opción de colocarle las coordenadas de ingreso y salida aquí están colocados los mismos valores porque normalmente eso ocurre en las torres en el caso de las torres tipo terminal como tú me acabas de indicar se podría dar el caso que las coordenadas de ingreso sean diferentes a las coordenadas de salida sobre todo cuando van a ir ya al pórtico al pórtico de la subestación entonces aquí puedes variar eso esas coordenadas de ingreso y salida y ya el programa al momento de hacer cualquier cálculo en las diferentes hipótesis ya tiene en consideración ese desnivel de ingreso y salida ok pero siempre tienes que tener en cuenta que al momento de elaborar el árbol de cargas lo elaboras digamos para unas condiciones críticas es como un envolvente un envolvente de tal manera que si tú tienes diferentes hipótesis tienes diferentes modelos de estructuras pero que obedecen a una misma silueta no no vamos a gastar tiempo en hacer para cada uno de esos modelos tienes que hacer para una familia de estructuras como una especie de envolvente no te tiene que abarcar para todo entonces eso es lo que yo hice acá obtener previamente las prestaciones máximas y obtener para esta familia de torres sus valores máximos y con eso yo obtengo mi cálculo de árbol de cargas y finalmente yo obtengo esto de aquí aquí por ejemplo esto es algo adicional que yo hice rotura de conductor de guarda EHS y conductor de fase porque el programa directamente no me arroja eso el programa aquí no me arroja otra columna donde me considere por ejemplo la rotura de dos conductores de fase y un cable de guarda son condiciones ya como que uno puede considerarlos a su propio criterio pero yo me valgo de este resultado para obtener eso yo puedo obtener otra hipótesis más otra condición excepcional y puedo decir rotura de dos conductores de cable de guarda o perdón rotura de los dos cables de guarda EHS y OPGVLOG ¿y qué valores voy a utilizar? bueno estos valores de aquí ¿no? listo entonces finalmente una vez que tengamos esta tabla de árbol de cargas nuestra silueta y nuestras especificaciones aquí están justamente las especificaciones las condiciones de máximo viento transversal viento promedio y los factores de sobrecarga estos factores de sobrecarga ¿no? yo lo estoy indicando para que el diseñador tenga en cuenta ¿por qué les digo eso? porque por ejemplo en el programa SAP en el programa SAP que he logrado utilizar se puede ingresar factores de sobrecarga se puede ingresar factores de sobrecarga ya sea por carga transversal longitudinal o por hipótesis se puede ingresar factores de sobrecarga y por tanto ya el programa me evalúa por todos esos factores de sobrecarga y lo otro es darle al diseñador de cargas ya mayorado y para ello utilizaría estos de acá pero previo a eso yo tengo que definirle ¿no? de acuerdo a la normativa que estemos utilizando ¿no? estos factores de sobrecarga aquí me salen por defecto ¿por qué? porque son de la norma NESCO del Comprado Nacional que están establecidos estos factores de sobrecarga ¿ok? entonces de esa manera ya puedo obtener mi árbol de carga se lo envío al diseñador y el diseñador ya me hace hacer modelado estructural ¿no? así como que por ejemplo listo este es un modelado estructural lo pueden hacer en TOR en TOWER también hay TAPS hay diferentes programas donde se puede utilizar pero el criterio es tener lo mismo ¿no? obtener el árbol de carga y hacer la simulación no sé si hasta ahí tengan una consulta he tratado de explicarles lo más conciso recuerden que estos webcasts son temas puntuales ¿ok? temas puntuales y le doy las gracias muchas veces a veces suelen hacer unas preguntas de otros temas ¿no? que nos gustaría mucho responderlo pero a veces por cuestiones de tiempo no no abarca poder responder todas sus preguntas ¿no? entonces ¿qué temas desean hacer para desean que se abarque en los próximos webcasts ya sea DLTCAT DirectCat Camre y pues nosotros con todos los trabajadores personales y a veces ingenieros gustosos de hacer los webcasts ¿no? espero que se me haya podido comprender el tema este es un tema bastante amplio he tratado de resumirlo lo más concreto posible y utilizarlo de manera práctica con el programa ¿ok? mil gracias a todos ustedes espero que se encuentren muy bien todos cuídense y nos estaremos viendo en un próximo webcast hasta pronto Cori ¿te encuentras ahí? si Anthony acá me encuentro muchas gracias a todos por su participación bueno con las personas gracias Cori ya terminamos bueno vamos a hacer vamos a proceder a realizar el sorteo de la beca espero que todos hayan podido inscribirse y comenzamos un momento listo bueno estas son las personas que han podido participar del sorteo el día de hoy que se han registrado así que vamos a proceder a copiar el nombre de todos ustedes vamos a estar sorteándolo hasta que la persona que responda en el chat diga que que es no así que les sugiero a todas las personas colocar el nombre con el en en zoom colocar el nombre con el cual se han registrado para o en ese caso contactarlos a través de su correo si son 23 los participantes el día de hoy y comenzamos vamos a hacer las opciones solo un ganador y sin supleitos confirmamos y comenzamos con el sorteo y Gustavo Naupacarpio se encuentra aún en el en el chat por favor por favor no se cambie el nombre Gustavo Naulacarpio bueno lo veo acá en el chat está como participante así que bueno el ganador de este primer curso pero no se no se no responde ingeniero le damos 10 segundos para responder en el chat si no buscamos un nuevo ganador yo no ingeniero Edgar ha ganado Gustavo pero no parece que solo he dejado ahí el el esto a ver a la una a las dos a las tres no se está grabando exacto se está grabando en los próximos días vamos a estar subiendo esta grabación al canal de youtube así que estén atentos también bueno no respondió vamos a a buscar otro ganador vamos a ver pero estén atentos todos por favor vamos a ver de nuevo colocamos el nombre de todos nuevamente así que otra vez 23 participantes solo un ganador y vamos a confirmar no 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 lo puedo eliminar pero no creo que salga porque es un sorteo al azar de todas formas vamos a ver quién sale bueno bueno ahora es juan collantes juan collantes está ya listo bueno entonces ingeniero juan collantes usted es el ganador de este de este curso a su elección de proporcionado desde la página de abseingenieros.com muchas felicidades ingeniero bueno tenemos sus datos así que a partir de mañana nos contactaremos con usted para serle acreedor de su curso muchas gracias a todos muchas gracias la información sí vamos a tratar de información se les haga llegar a todos por su correo o lo van a poder visualizar nuevamente las diapositivas en el video que se va a colgar a través de nuestra página nuestra página web muchas gracias muchas gracias a todos ustedes bueno si tienen más dudas o consultas pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales estamos en facebook youtube twitter e instagram como abseingenieros muchas gracias por su participación espero verlos muy pronto en algún tutorial o en los cursos virtuales o en los próximos webcasts que se van a estar realizando a partir de el mes de febrero y acuérdense que pueden participar en todos ellos van a ver otros sorteos cada fin de mes pero pueden estar acumulando sus participaciones en cada en cada webcast que se va a realizar muchas gracias muy buena suerte que tengan muy buenas noches que tengan que tengan todos muchas gracias hasta luego que tengan